Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate acoplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa, hoy tenemos un vídeo del Praga Pro, de todo lo que ha pasado y sobre todo dedicárselo a Zeban porque ha hecho historia, no ha terminado como muchos quisieran que hubiese terminado, pero ahí lo tenemos en un segundo lugar, ¿habrá merecido esa posición? ¿Es justa la victoria de Fidwater? ¿Tenía que haber estado por ahí clarida? Bueno, pues esto todo lo vamos a analizar hoy por capítulos, ya que hay muchísimos temas que tratar, que entran dentro de lo que es un análisis deportivo, extradeportivo, de organizaciones, de preparadores y de muchas cosas más, pero antes ya sabes, de lo me gusta y suscríbete porque el canal del Nota mola y no lo digo yo, ya sabéis quién lo dice, Nota mola. A Zeban le pasó como le suele pasar a muchos culturistas u otro tipo de deportistas cuando se retiran, que no tienen un objetivo, no tienen una finalidad, se sentía como vacío, ya lo dijo en sus vídeos y había que hacer algo, como no, de la mano de su preparador Hany Rambod decidieron emprender una nueva aventura hacia la categoría Open. Se armó la de San Quintín cuando dio esta noticia y sí, podía revolucionar la industria del culturismo. No me queda claro qué pasó si la organización del Praga Pro le tiró los trastos o bien fue decisión de él, no, es algo que no sabemos, pero que una vez más la gallina de los huevos de oro, siendo el culturista más mediático de toda la industria del culturismo, esto sería un bombazo, tanto para el culturismo, para los creadores de contenido como el Menda y para la NPC. Y a partir de ahora quedaría pendiente una de las cosas más importantes, la preparación. Ya sabemos que en el pesaje Zeban ha pasado por cosas un poquito raras, de hecho este último pesaje en el Mister Olimpia, compitiendo como Classic, de peso con ropa, cosa que nos parece muy extraño, ¿verdad? También en un pesaje de una medida y luego más adelante otra medida superior, que esto puede pasar también por temas de deshidratación o diuresis, pero que obviamente mosquea un poco porque su físico también ha avanzado y hacia adelante. Ha tenido una progresión bastante buena dentro de lo que es su categoría. Por eso este apartado en cuestiones de preparación sería ideal para él. Se le ha notado como un desahogo estupendo porque él tenía cierta presión. ¿Cuál es mi teoría aquí? Y ahora me diréis, nota, no te vayas a flipar. Pues sí, me fliparé y me mojaré. Yo creo que Zeban, al menos por lo que lo veo, es un tío con cierta integridad y que en el tema del pesaje no se sentía nada a gusto. Para él, competir en la categoría Open es como una especie de desahogo en la que ya no puede hacer ningún tipo de jugarreta o que la industria tampoco le obligue a hacer ningún tipo de jugarreta. No sé si habrá tenido pesajes limpios o sucios, no lo sé. Desde luego, mosqueantes sí que los ha tenido. Y creo que para alguien en su situación haya tenido estos problemas en el pesaje o no, el hecho de ajustarse a un peso establecido provoca demasiado estrés, mucho agobio y una presión extra que, bueno, ya sabemos que Zeban en la última fase de la preparación casi siempre suele estresarse demasiado. Por ello, esta preparación iba a ir sobre ruedas. Además, os digo, se ha presentado estupendamente, pero justo hace un vídeo con quien quedó cuarto en el Mister Olimpia, que era Martin Fidwater. Y sí, se iba a presentar a este Praga Pro junto a Sean Clarida. Vaya pedazo de marketing tenemos. Un entreno con el que va a ser su rival directo ahí en el Praga Pro. Coincidencia, ¿verdad? Que luego queden uno, primero y segundo. Bueno, pues, oye, que no estoy diciendo que no se lo merezca ni uno ni otro, pero que, ya digamos, se sabía cuál iba a ser la rivalidad en este campeonato. Evolución. Ya sabemos que Zeban ha tenido una evolución bastante palpable. Y sí se puede ver en algunos años, como a partir del 2023, que sí hay un plus de tamaño referente a los otros, ¿no? Una envergadura mayor. Por eso ya os dije que el tema del pesaje, pues bueno, parecía un poquito extraño y otras cosas que, bueno, que ya en vídeos anteriores y de mucha gente lo podéis ver. Sí que desde 2016 se veía que tenía un potencial tremendo Zeban con una estructura maravillosa, manteniendo siempre esa cintura y además esas piernas que las ha mejorado muchísimo. Un físico de lo más completo y que ya podía haber posado como 2016 en la categoría Open. Otro grupo, como el abdomen, sí lo ha ido lastrando con el tiempo. Incluso también la espalda. Una espalda también agraciada en términos de amplitud, pero no así en densidad ni en separación. Y este ha sido uno de los puntos débiles de Zebum a lo largo de su carrera. Pero lo que es los perfiles y la parte frontal es un culturista de lo más top de toda la historia y esa pose de expansión dorsal de las mejores, desde luego, junto al famosísimo side chest. Si nos vamos a las comparaciones que ha hecho mi amigo Jesús, Juis, Debes, hay una diferencia de 9 kilos, 8 o 9 kilos entre una foto y otra. Os digo la verdad, sí veo a Zeban un poquito más lleno, pero no me da la sensación de que haya aumentado 9 kilos. No tengo esa sensación. Así que ahora esto me hace pensar, ¿será cierto el pesaje que daba en Classic? No sé. Sí, ahora me diré, no, te va conspiranoico y todo lo que tú quieras. Pues sí, pero es que lo que estoy viendo en las fotos no corresponde con 8 o 9 kilos más en un físico. Yo al menos no lo veo. Lo puedo ver un poquito más de relleno en el pectoral, en las piernas, en el cuádriceps, un poco más de bombeo, pero incluso en este más muscular se le ve mejor en Classic, cosa que me sorprende bastante. Como ya sabéis, a mí siempre me gusta saber la opinión del aficionado y quiero saber qué es lo que veis vosotros. Sí, en efecto, se le ve un poquito más llena las piernas y algunos grupos, pero de verdad corresponden con esos 9 kilos. Bueno, pues yo quiero que veáis ahora mismo la comparación en estos dos vídeos. A ver qué veis vosotros. ¿Veis tanta diferencia de un cuerpo a otro? A ver, es lógico que no le da tiempo en un mes a coger mucha masa muscular, pero ¿tanto como 9 kilos? No sé, yo personalmente no lo veo. Veo un glúteo también mucho más grande, pero incluso como la espalda no se la ha visto tampoco tan bien. Sobre todo la mejora yo se la he visto en las piernas, pero no tanto en otros grupos musculares. A mí Zeban me parece un físico, y siempre lo he dicho, un físico de culturista, a pesar de que sea el campeón Classic con más títulos de la historia. Y podéis recurrir a la hemenoteca que no me estoy marcando un tanto porque haya competido en Open. Lo más sorprendente de todo, con el femoral anterior cuarteado, con el bíceps femoral también roto, el bíceps con micro rotura, el dorsal también con micro rotura y aún así se le ve que te cagas. Este Zeban es la hostia. Competición. Comenzaron las semifinales. Zeban se presentaba en la mejor forma de su vida. Todos estábamos esperando ver esa versión en culturismo e hizo una rutina bastante buena, como nos tiene acostumbrado con su posing. Aunque tengo que decir y tengo que echarle la bronca en algunas poses, como la infamia que me ha hecho en tríceps, eso no se lo perdono. Aparte de eso, vimos un físico un poco más lleno. El tinte fue perfecto. Y ahí estaba él haciendo historia en el culturismo. Alguien que ha ganado el Mister Olimpia seis veces de la categoría Classic y estaba compitiendo en la categoría Open. Y nada más y nada menos contra Martin Fitwater, cuarto del Mister Olimpia, Sean Clarida, Mister Olimpia de 212, que en sí es meritorio también que esté ahí, pero digo, para mí, en mi opinión, no pintaba nada. Cuando salieron las comparaciones, vi a un cebo muy bueno, muy seguro, marcando pose a pose. Y al lado de Martin Fitwater, que también le veía muy bien, muy denso y con esos detalles que le caracteriza su físico. Esa parte frontal que no es muy allá porque parece que está un poco retenido. Y yo creo que lo que falta sobre todo ahí es madurez muscular. Aparte que tiene una genética donde la parte de adelante y los brazos no están muy separados. Pero si en algo se diferenciaba de Cebam, desde luego era en la densidad muscular, en ese grosor que tenía. ¡Gracias! 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 La gente estaba encantada con las comparaciones entre Fitwater y Cebam. Y no lo tenían claro porque es que a Cebam se les veía realmente bien. Pero yo pose a pose y también atributo por atributo, cosa que voy a hacer luego en las finales, yo veía aquí en las semifinales un punto por encima a Fitwater. Lo tenéis también en mi hemeroteca. ¿Y qué pasó aquí? Que como no paraban de comparar una y otra vez entre Cebam, Fitwater, Clarida, que vuelvo a decir, no sé qué pinta. Y aquí Martin Fitwater empezó a soltar agua o, dicho comúnmente, sudar y aguantar poco las poses. Se nota que estaba bastante cansado. La respiración era mucho más rápida que la de su rival Cebam. Y sí, no estaba aguantando bien el tipo porque se le veía bastante forzado y con mucha agua. Se mostraba cansado y con ganas de que terminase el concurso. Y vaya destrozo también le hicieron con el tinte en el glúteo. Vaya destrozo, compañeros. Pero bueno, aquí en las semifinales yo todavía sí veía un punto superior a Fitwater que a Cebam. Cosa que luego cambiaría en las finales, señores. Finales. Ahora que hay buenos vídeos para comparar, en las finales podemos ver mucho mejor desde cerca. Y en esta calidad 4K que os traigo, y sí, hay diferencias, lo podéis ver, que la densidad, sobre todo, de Martin Fitwater y el tamaño muscular es superior al de Cebam en muchas poses. Pero aquí yo en las finales vi a un Cebam pletórico que podría incluso haberle ganado a Martin Fitwater por algunas cosas que os diré luego en el apartado del análisis. A mí me gustó mucho, aquí en las finales ya os digo, Cebam me gustó y al principio Martin Fitwater. Tenéis que saber que en la NPC lo que más cuenta suele ser el Prejudging, las semifinales. Ahí se dice que está todo el pescado vendido. ¿Y aquí puede haber alguna modificación? Sí, puede haber alguna modificación. Ya saqué el vídeo anterior diciendo que me parecía superior en las semifinales Martin Fitwater. Pero en las finales, aparte que ha venido muy bien Cebam, justo se iba desinflando poquito a poco Martin Fitwater. Nuestro culturista ingeniero se estaba repartiendo el tinte como buenamente podía. Y ya otra vez estaba mermando su fondo, la respiración, las poses. Esta vez las estaba intentando controlar un poquito mejor en las semifinales. Se veía el abdomen y no quería sacarlo para afuera, quería controlarlo en todo momento. Y eso que no tiene dilatación abdominal, pero sabe que aquí nadie perdona la cintura. Ese exceso de sudor le está pasando factura y tiene a un Cebam que está impecable por todos lados. Esto, quieras o no, si es penalizable, sí es penalizable. Y yo aquí, por ejemplo, le veo a Cebam mejor que en las semis. Por lo tanto, creo que Fitwater aquí lo estaba pasando realmente mal. Era un momento en el que cuando empiezas a sudar, empiezas a soltar tanta agua, recordando los dos momentos que ha tenido Ramondino y lo que le penalizaron por ese exceso de agua en el Mister Olimpia, aquí tendrían que haber hecho algo semejante. Y como estáis viendo, es que se le está corriendo el tinte por todos lados, cosa que afea muchísimo lo que es el físico. Ya no por los chorretones, sino porque también te vas desinflando. Y ese es el gran problema. El análisis. Aquí yo os voy a dar mi opinión. Y os recuerdo una cosa, que no hace falta que estéis de acuerdo. Yo os explico el por qué de cómo puntuaría yo aquí, de qué es lo que yo valoraría y también lo que la NPC supuestamente valora. Así que vamos a empezar con uno de los puntos claves en esta comparativa. Tamaño muscular. Bueno, comenzando por el tamaño, no tenemos duda que Martin Fitwater tiene más tamaño muscular que Cebam. Es una de las características ideales para trabajar. Aquí no tenemos duda de que Martin Fitwater tiene mayor tamaño muscular que Cebam. Y encima, en esta pose de espaldas, vemos como se le separa mucho mejor que en el streaming. Porque vaya mierda de streaming también, como siempre nos está pasando. Así que este punto iría para Fitwater. Tensidad. Tampoco hay mucho más que decir que en menor espacio, él tiene más tamaño. Lo que se puede entender como densidad muscular. Y el físico de Martin Fitwater es más denso, obviamente. Estructura. En el apartado de estructura, no hay ninguna duda de que Cebam tiene una muchísima mejor estructura. Por la anchura clavicular, por lo alto que es, por la cintura que tiene. O sea que aquí no hay duda ninguna. Condicionamiento. Aquí todos estaremos de acuerdo que Cebam ha venido mejor condicionado, más definido. En la parte frontal, pues sí que le saca una diferencia bastante grande a lo que es Martin Fitwater. Simetría. Ya sabemos que la simetría es muy compleja en lo que son los físicos y más de culturismo. Pero aquí tenemos que romper una lanza a favor de Martin Fitwater, ya que no tiene esas roturas que Cebam tiene. Los brazos de Cebam son más asimétricos, también tiene el femoral anterior roto, el bíceps femoral también roto. Entonces sí que hay una diferencia en cuestión de simetría de un físico a otro y esta va para Martin. Aspecto y piel. Aquí entrarían aspectos como el de la piel, el tinte, si hay muchos granos y la verdad que Martin Fitwater no tiene granos. El aspecto de la piel era bueno, pero ese tinte que se le corría cada 2x3 y estaba sudando no era bueno. Y también tenía una parte de retención que Cebam no tenía. El tinte de Cebam era mucho más sólido, tenía mejor aspecto y aquí este punto iría para Cebam. Este apartado es uno de los más difíciles que hay, porque Cebam tiene muy buenas formas en algunos puntos, al igual que Fitwater. Tienen una forma muy bonita, pero Cebam tiene mayores inserciones. Entonces, ¿qué se puede decir? Que yo creo que Fitwater puede ganarle en cómputo total en sus formas. Ya que tiene unas formas muy redondas, formas muy bonitas. Y Cebam no es que no tenga formas bonitas, lo que pasa es que tiene unas formas poco peores, como en la espalda, el brazo y el abdomen. Y las formas también del cuádriceps que no llegan a ser tan estéticas. Entonces, yo ahí sí se lo daría a Fitwater. Pero en lo que son las inserciones, por supuesto que se lo daría a Cebam porque tiene unas inserciones más profundas. Es mayor separación. Así que, ¿a qué habría un empate? Técnica de Posing. En el tema de Posing tengo que poner un empate porque los dos posan bien. Han tenido fallos, obviamente. Martin Fitwater, por ejemplo, en la expansión dorsal de frente. Cebam en ocasiones en la espalda en las semifinales. La de tríceps y abdominales eran dos poses en las que no terminaba bien. Martin Fitwater, por ejemplo, en la expansión dorsal de espaldas se chepa demasiado. Entonces, aquí hay unos fallos que han tenido tanto unos como otros y también pondría un empate en el tema del Posing. La hora de la nota con el boli. Y ya ha llegado la hora. Empiezo ya aquí con el boli a hacer análisis pose por pose a ver quién gana en cada pose. Vamos a tenerlas en cuenta luego al final, ¿vale? A ver quién ha ganado en toda esta comparativa. Bueno, empezamos con la pose de doble bíceps y quito el audio porque si no, la lío. Bueno, pues aquí claramente el que gana, está muy claro, todos lo sabéis, es Sound Clarida. No, hombre, no. Yo aquí el doble bíceps es que lo veo muy dominante y es a Cebam. Cebam tiene una estructura maravillosa, tiene mejores inserciones. Como hemos dicho, tenía más asimetrías con el tema del bíceps, con el recto femoral o el femoral anterior, que también no se le veía bien en la parte de adelante. Y así veíamos una asimetría y otra y ese apartado era de Fitwater. Pero aquí para que lo comprobéis otra vez, ¿vale? Pero esta pose es obviamente y muy dominante de Cebam. Creo que no hay discusión posible. Más cortes, mejor amplitud, mejor dorsal, mejor cintura, las piernas más cortadas, más separación en los brazos, incluso el pectoral también un poquito más definido. No hay por dónde pillarla en el tema de esta pose. En la expansión dorsal, ni qué decir, tiene pues otra pose tremendamente dominante de Cebam. Donde se le ve una pierna aquí, sobre todo la derecha, la izquierda está un poquito más pequeña, ¿vale? Pero bueno, vemos la pierna de Fitwater, esa densidad, ese grosor que es mayor, pero en la parte de arriba nada, no tiene nada que hacer con este dorsal y este dorsal. Este dorsal es una salvajada por delante, es brutal. Una pose de expansión dorsal a nivel de la de Dorian Yates. O sea, brutal, muy buena. Así que van dos poses a una para Cebam. Aquí llega el perfil y esto me lo habéis discutido mucho, pero tened en cuenta que esta pierna también de Fitwater está muy bien, es más gruesa, tiene más densidad, veis el isquio que es más grande, ¿vale? Y luego si nos vamos, el glúteo también lo tiene ahí rajado. El brazo hay una diferencia muy considerable. El pectoral, ahí por ejemplo, está dando la luz pero también se le corta. El hombro es más grande. El brazo también. El pecho se le nota un poquito más denso. O sea, yo esta pose, aunque sea muy buena de Cebam, os lo digo, aunque sea tremendamente buena la de Cebam, yo se la tengo que dar a Fitwater por todas las cosas que os estoy diciendo. Y si me diréis, ¡ay, estoy súper ofendido porque le has dado eso a Fitwater! Así es la vida. Bien, pues ya van dos poses a una y va ganando Cebam. Aquí en espaldas doble bíceps y empiezan los problemas para Cebam. Una de las cosas que he visto y lo he mencionado antes en el vídeo es que Cebam se ha puesto un buen pandero. El glúteo ha crecido, se ha notado que ha crecido bastante. Esos pesos muertos se han notado, Cebam. Y aquí también vemos que hay una diferencia muy clara de separación y de densidad. Y eso que a mí la espalda de Fitwater la considero uno de sus puntos débiles porque tiene una cifosis dorsal muy pronunciada, que es esto, la tan llamada Chebita o Chepa, ¿vale? Los isquios, pues yo los veo superiores aquí a los de nuestro colega Fitwater. Y es que en sí, en términos generales, veo a Fitwater mejor de espaldas en las dos que a Cebam. Por lo tanto, creo que en esta pose se la doy a Fitwater. Si pasamos a la siguiente pose... ¡Ay, mierda! Espérate que quite yo aquí esto. Expansión dorsal de espaldas. En expansión dorsal de espaldas tenemos también una muy buena amplitud de Cebam, donde podéis verlo aquí, que ahí tiene muy buena amplitud, muy buena V, pero es muy plana. Muy plana, con pliegues también aquí. Y al menos a Fitwater se le señala más el trapecio en la parte de arriba, el trapecio medio. Como veis aquí, aquí luego también el redondo Mayerum. Ahí se asemeja un poquito. Y luego tenéis la zona de las piernas, que las piernas, pues aquí porque no está posando, pero vamos, lo habéis visto en otro vídeo. Es más, lo voy a poner ahora a ver si cambia un poquito el frame y lo podéis ver, porque también en isquios es superior Fitwater cuando aprieta, ¿vale? Por lo tanto, otra más de Fitwater. Ya van tres poses a dos. Perfil de caja torácica para Fitwater, las dos de espaldas. Y vamos a continuar, que esta ya nos va a decir muchas cosas. En tríceps, mirad que aquí se le está cortando también el lúteo a Fitwater, ¿eh? Por si alguien dice que estaba hablando o lo que sea. Y bueno, yo aquí veo una pose. Esto de Cebam, es horrible. Esto, verlo, es estropear un físico, porque Cebam no tenía que haber posado así. Y Tyler Mannion dijo que no querían que la posara así. Por lo tanto, no se la puedo dar a Cebam. No ha posado bien esta pose. Aquí Fitwater la está haciendo muy, muy bien. Y de claridad no estoy hablando nada, ¿vale? Ya sabéis, para mí no pintaba nada allí. Y cuántas veces lo habré dicho, ¿verdad? Sí, unas cuantas. Pero la pose de Fitwater es muy, muy buena. También dominante, con un buen tríceps. Y que si Cebam la hubiese posado mejor, le podría haber dado todavía más guerra. Por lo tanto, ya van dos poses a cuatro. Cosa curiosa, ¿eh? Venga, abdominales y piernas. Abdominales y piernas es difícil, difícil. Pero os tengo que ir punto por punto para que veáis cómo puntuaría yo todo esto. Lo primero, fijaos en dos cosas muy importantes. Aquí tenemos la pierna de Fitwater, que aunque no sepa sacar el sartorio, lo vemos con un tamaño muy considerable, con un gemelo grueso, y estriaciones en los dos bastos. O sea, que está tremendamente bien. Pero si nos vamos arriba, en la zona del abdomen, aunque tenga diástasis abdominal, esa separación de los cuadritos los tiene. Tiene más relieve, tanto en intercostales como en abdominales. A pesar de que no sea tan estético. Pero ya le está ganando en las piernas y le está ganando parte del abdominal. ¿En la estética y en la forma? No. Pero se piden abdominales y se piden piernas. Y yo aquí se la tendría que dar a Fitwater. ¿Por qué? Porque aquí no están pidiendo un vacuum. Están pidiendo un abdominales y piernas. Y si dicen que van a puntuar el vacuum, yo a mí al menos no me costa. O haces el vacuum o haces abdominales. Si separas las poses, vale. Pero aquí no han separado las poses. Aquí, por lo que tengo entendido, es abdominales y piernas. Ya confirmado. ¿Vale? Por lo tanto, yo esta se la tengo que dar a Fitwater. Porque está muy bien que haga esto, ceban, pero esto no es classic. Y aquí tiene una forma brutal. 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 Así os lo digo. Brutal. Me encanta. Me encanta ceban en esta pose. Incluso, fijaos, ya estaríamos cinco poses a tres. Cinco poses a dos, creo. Bueno, no me acuerdo. Ahora lo veré. Las poses. Ya me estoy liando. Ya me estoy liando. Pero bien. Luego intentaremos hacer un empate en la de adornilleras y piernas. Un empate. No la puntuamos. Y esta, por ejemplo, más muscular. Vemos a ceban muy bueno. Con una estructura buenísima. Súper ancho. El brazo le falla ahí un poquito. Y el hombro también. Comparado con Fitwater. Es que el hombro y el brazo de Fitwater es muy bestia. Y también la pierna le saca. Le saca. Pero cuando llega a ceban y hace ese más muscular bueno. Como este más muscular. Aquí mucho cuidado porque esta pose de más muscular de ceban le puede poner en aprietos a Martin Fitwater. Porque el pectoral se le ve más lleno. Aquí, por ejemplo, el pectoral se le ve ahí un poquito raro. Los brazos los tiene, en mi opinión, mal colocados Martin. La pierna se le ve más grande. Pero en líneas generales la pose está mejor ejecutada y se le ve muy bien. Y aparte enseña también el trapecio. Esta pose, si la contabilizan en uno y en otro. A pesar de que yo veo ese grosor de pierna. Que aquí vemos la diferencia de una pierna a otra. Que es considerable. Luego la diferencia de los brazos también. Y el hombro. Otra, pedazo flechón me ha salido. Madre mía. Bien. Pues a pesar de todas esas diferencias. Esta pose es muy buena a ceban. Pero sí se le ve un poquito fino. Un poco fino. ¿Difícil decisión? Bueno, está claro que si estás delante de ellos ves a Fitwater bastante más grande. Pero esta pose está tan bien ejecutada por parte de ceban. Que yo incluso se la podía dar a ceban. Porque me enseña más todavía que Martin. Ya que Martin no termina de enseñar bien. Ni el hombro, ni el pectoral, ni el brazo. Aunque tenga más. Pero no lo termina de enseñar con esta pose. Y el trapecio tampoco lo enseña tan bien. Por eso considero que esta pose es bastante. Y se la daría a ceban. Por lo tanto, ahora vamos a hacer una recopilación de todas las poses. Bueno, y recapitulando. Aquí tenemos todos los detalles tanto de uno como de otro. Y hay varios apartados en los que gana uno y gana otro. Esto, como os digo, es mi manera de puntuar. Que no es la de la NPC. Y así es como yo puntuaría más o menos todo. Por lo tanto, no es el mismo criterio de la NPC. Porque tampoco sabemos cuál es su criterio. Tienen un poquito algo de reglamento. Pero un poquito más, ¿vale? Y luego, por favor, no os ofendáis. Porque es un concurso. Y cada uno podemos pensar ciertas cosas. Pero sí que hay patrones que son bastante objetivos. Como los que he puesto al principio. Tanto en tamaño, densidad, simetría, formas, el posing. Es un poquito más subjetivo. Y siempre en las poses hay que analizarlas como un conjunto. Luego, aparte de lo que es este sistema, vamos a decir, más objetivo. Tengo la parte en la que os puedo decir. Mirad, yo en las finales he visto mejor a Cebam. El hecho de que haya soltado mucha agua Martin Fittwater puede penalizarle un punto. Sí, pero ¿hasta cuánto puede penalizarle? Y luego hay dos cosas que tampoco me quedan claras. O sea, vamos a ver. ¿Qué va a puntuar la NPC? Si va por el tamaño. Ha sido coherente con el tema de la masa muscular con el Mister Olimpia. Ya que Samson Dauda quedó por delante de Derek y de Hadi Chopin. Que eran dos que iban un poquito más condicionados. Y Samson tenía formas y tenía también más tamaño muscular. Así que aquí han mostrado al menos una coherencia en ese aspecto. Para mí, si la penalización del agua y de otras cosas de Martin Fittwater hubiese estado más acusada, entonces sí os diría que podía haber ganado Cebam. Pero de momento, el físico y por estas cosas que he analizado, veo aquí en un campeonato Open superior a Fittwater. Pero bueno, bastante bien lo ha hecho Cebam. Y ahora vamos con la conclusión final. Conclusiones Bueno, vaya cantidad de conclusiones podemos sacar. Yo creo que la victoria de Fittwater, en términos generales, es justa. Que podía haber quedado Cebam primero con algunos detalles que podían haber puntuado más negativamente. O que se podían haber acusado más por parte de Fittwater. Sí, lo que pasa es que el stream ha sido una barbaridad. Entonces, yo en los vídeos por el streaming me voy a aventurar a decir menos cosas. Porque, en serio, tenemos vídeos de calidad y cuando los tenemos, se diferencia muchísimo de lo que vemos por el stream. No sé cómo ponen una calidad tan mala. Y eso que lo pagamos. Pero bueno, ya está. Aparte de eso, os digo, creo que se ha abierto una puerta ahora mismo por el resultado que ha tenido Cebam, que ha sido un muy buen resultado. Ha quedado segundo. No hubiera sido esa despedida gloriosa con un primer puesto, que ya hubiera sido la hostia. Vamos a hablarlo en plátano. Pero es una despedida, una gran despedida. Quedó en un segundo puesto en un campeonato pro con un cuarto del Mister Olimpia. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Y sí, había zonas en las que no podía ganar, pero se ha presentado estupendamente, ¿vale? Por eso, muchísimo mérito de Cebam. Creo que Martín se ha merecido la victoria. Ha tenido muchas dificultades y Cebam en las finales, vamos, vino estupendo. Vino todavía mejor y se lo puso muy difícil a Martín. O sea, no se lo puso fácil. Lo puso bastante difícil. Y ya habéis visto en las puntuaciones que estaban bastante parejos, por lo menos en las mías. Luego ya comentaré el sistema de puntuación de la NPC. Pero quiero que al menos sepáis todas estas cosas. Entonces, yo creo que a partir de ahora quizás haya más Classic que se animen a entrar dentro de la categoría Open. Porque si hubiera ganado Cebam, bueno, aquí se arma la de San Quintín. Ya, ¿por qué? No porque no se lo merezca, sino porque ya cambia otra vez el criterio que tienen los jueces. Y yo creo que ha quedado claro que son ya un poco más coherentes que antes apostando más por el tamaño en la categoría Open. Y no tanto por la condición, por lo que se ha visto. Así que bueno, eso es lo que yo creo. Creo que hemos tenido un campeonato súper divertido, que ha estado bastante bien. Luego en líneas generales y sacaré otro vídeo para decir más curiosidades y más cosas que he visto. Y de verdad deseo que hayáis disfrutado de este análisis, tanto como yo. También os tengo que agradecer la cantidad de gente que tuvo en directo, que a pesar de no ser un streaming con vídeo, que solo con capturas y a mí en modo radio, pues estuvimos unas cuantas personas. Por lo tanto, muchísimas gracias. Si necesitáis algo de suple, másmusculo.com con el código ELNOTA, suscribiros, dale un me gusta si te ha molado el vídeo. Y tío, estaremos aquí para seguir analizando y hablando de culturismo, nuestra pasión. Un fuerte abrazo. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo.